Comenzamos Ciudad U y es el momento de hablar de las carreras de la Facultad de Ciencias Químicas y es por eso que nos acompañan aquí, se las presento y ya les decimos cuál es la carrera de especialización que vamos a tratar hoy. Nos acompañan la doctora Claudia Pellizas, directora de la carrera de especialización en Bioquímica Clínica del Área de Endocrinología y la doctora María del Mar Montesinos, directora alterna de la carrera. Muchas gracias por venir a Ciudad U. Gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando un poquito de las novedades que tienen que ver también con la carrera y después nos metemos un poquito en lo que tiene que ver justamente con la maestría pero hay novedades porque tiene que ver con inscripciones pero también con cuestiones que hacen a lo que es el plan de estudios, ¿es así? Sí, en realidad nosotros ahora en este momento tenemos las inscripciones abiertas para el cursado de todas las carreras de especialización de Bioquímica Clínica en la facultad, modalidad semiestructurada y esas inscripciones finalizan el 14 de febrero por eso es importante informar a la comunidad acerca de que estamos en periodo de inscripción. María del Mar va a comentar acerca del plan de estudio. La carrera de Bioquímica Clínica en el Área de Endocrinología desde el 2017 tiene una nueva modalidad que es presencial y semiestructurada. ¿Qué significa eso? Bueno, fue aprobada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Coneau y lo que significa es que hay un trayecto que antes no existía, que es un trayecto que le denominamos estructurado porque la Facultad de Ciencias Químicas a través de sus docentes de alguna manera organiza las actividades de los alumnos en ese trayecto que consta de la realización de diferentes cursos específicos y generales y también diferentes talleres interactivos de obviamente que abarca diferentes temas dentro de la endocrinología y se hacen mensualmente con una participación interactiva entre los docentes y los alumnos. Eso permite de alguna manera una relación estrecha entre ambas partes. Por otra parte, también la Facultad organiza una parte práctica que también está orientada por la Facultad de manera tal que todas estas actividades lo que hacen es que el alumno, o sea, todos los alumnos que se inscriben tengan una educación homogénea, tanto en contenidos teóricos como en contenidos prácticos. Y por otro lado, hay un trayecto que es el que denominamos no estructurado, en el cual, digamos, los alumnos van a ir a un laboratorio especializado, obviamente en endocrinología, y van a estar dirigidos por un bioquímico especialista en endocrinología en su trabajo diario en el laboratorio. Y lo que creemos que es una fortaleza, digamos, de esta modalidad es que tienen una carga horaria bastante importante en práctica de 2.600 horas y eso lo que hace es que el profesional salga con una capacitación, digamos, de excelencia y en centros donde hay además una interacción con otras disciplinas, digamos, dentro de la salud. ¿Qué duración tiene? La carrera tiene una duración de 3 años, digamos, de acuerdo a cómo fue armado el plan de estudios, pero que es posible que tenga una extensión de hasta 4 años, a veces con carácter excepcional, porque los alumnos tienen que hacer al final de la carrera lo que nosotros le llamamos un trabajo final, que es un trabajo de investigación. Y este trabajo de investigación muchas veces le lleva un poquito más de tiempo en el laboratorio y por eso decimos que la duración es de 3 años y puede llegar a prolongarse hasta 4. Bueno, la importancia de hacer estas especializaciones dentro de la Facultad de Ciencias Químicas, ¿por qué ha dado? En realidad ha habido un fuerte compromiso a lo largo de los varios últimos años acerca de, en primer lugar, fomentar las especializaciones bioquímicas y por otro lado ofrecerlas en una modalidad que sea realmente más aprovechable para el alumno, como es la modalidad o estructurada o semiestructurada, porque en realidad la carrera abarca un área de la salud que es muy grande. Entonces es necesario, así como los médicos tienen sus especializaciones en cardiología, en gastroenterología, etc., los bioquímicos también. Y por eso es que tenemos especializaciones en diferentes áreas dentro de la bioquímica clínica, como lo es el caso de la endocrinología, que obviamente involucra el estudio de las hormonas y las glándulas que las produce. Está bueno que puntualicemos eso entonces. Entonces, la endocrinología, ¿de qué campo de la salud, de la química se ocupa? Y qué es lo que podemos empezar a contar un poquito, que la gente también se interese de esto, ¿no? Porque muchos escuchamos hablar de tiroides, pero conocemos poco en realidad sobre eso. Sí. En realidad, como decía, bueno, la endocrinología abarca el estudio del sistema endócrino, que es el estudio de las glándulas que producen las hormonas, que son mediadores químicos que mandan una señal al organismo y que esa señal puede ser recibida en órganos o en tejidos muy cercanos o distantes. Y particularmente mencionaste a la tiroides y en realidad la importancia que tiene es que la patología que afecta a la glándula tiroidea es la más frecuente y es muy frecuente en la clínica endocrinológica. La tiroides es una glándula que tenemos acá, por delante del cuello, delante de la tráquea, en realidad, en la parte baja del cuello, encima del esternón, que muchas veces, digamos, es coloquial escuchar decir a la persona que tiene una enfermedad que afecta a esta glándula, decir, tengo tiroides. Problemas de tiroides. Y en realidad todos tenemos la glándula tiroidea. El problema es que la patología es bastante frecuente, sobre todo en la mujer, en una relación aproximada de 8 a 1 y sobre todo más aún cuando se incrementa la edad. Es por eso que aún en un consultorio de clínica médica ya se piensa que el paciente puede tener una patología tiroidea por la alta frecuencia o la prevalencia de la misma y los síntomas que son bastante inespecíficos de un trastorno en la función de esta glándula. ¿Qué es lo que regula esa glándula? Para que nos hagamos una idea de cómo funciona el cuerpo. La glándula tiroidea o la tiroides regula fundamentalmente el metabolismo del organismo, es decir, el adecuado consumo de oxígeno. Y a través de esta definición general regula el funcionamiento del aparato cardiovascular, del aparato digestivo, del sistema reproductor, procesos fundamentales como son el desarrollo del sistema nervioso central, el crecimiento y prácticamente podemos decir que no existe un tejido que no sea blanco de la acción de estas hormonas. Es por eso que cuando la glándula tiroides no está funcionando bien, repercute claramente en muchos síntomas en el organismo. Bien, mira todo lo que aprendimos hoy. Bueno, y a recomendar para inscribirse. ¿Cuándo hay que inscribirse? ¿En dónde? ¿Y cuándo empieza la carrera? Bueno, la inscripción está abierta para el año digamos 2020, es hasta el 14 de febrero del 2020 y toda la información de lo que tienen que presentar los alumnos, que tienen que presentar en la mesa de entrada de la Facultad de Ciencias Químicas, está en la página web de la facultad, donde además están nuestros mails por cualquier consulta que quieran realizar. Antes de irnos a la pausa, ¿está destinado a estudiantes de bioquímica o el campo es más abierto? Son bioquímicos, porque tienen que ser digamos bioquímicos o en otras facultades que espero que tengan un título afín a la bioquímica. Bien. Homolog. Homologable digamos. Y sí, digamos eso y obviamente la presentación que se necesita el título, matrícula, bueno, todos los requisitos que están ahí. Todos los requisitos que están ahí, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias por venir a Ciudad U e invitar a todos aquellos que quieran sumarse a esta nueva carrera. Tenemos que volver después para seguir hablando de las glándulas y las hormonas y tíoides. Hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar. Bueno, volverán entonces en la temporada que viene. Muchas gracias. Cómo no, sí, cómo no. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la primera pausa, ya lo vemos con más.